Para delitos graves, pueden ser beneficiados de principios de oportunidad y salir inmediatamente de las cárceles. Y esa fue la advertencia que hizo el fiscal general de Francisco Barbosa sobre una norma, una parte dentro de los proyectos que radicó el gobierno nacional, que obligaría al ente acusador a entregarle todos los expedientes, las pruebas, las evidencias, a la oficina del alto comisionado para la paz. Aseguró el fiscal que esto es un atentado contra la separación de poderes. Al mismo tiempo se incluyeron 217 artículos del Código Penal que pueden ser beneficiados de una vez a través de un principio de oportunidad. Eso es una suerte de indulto que se hace a través de este proyecto de sometimiento. Y yo creo, vuelvo y repito, que estos debates yo los voy a plantear al país. Ya recibimos el proyecto, nos vemos en el Congreso. El fiscal Francisco Barbosa le dijo al gobierno, le recordó al gobierno nacional, que el ente acusador o que la Fiscalía no hacen parte del Ejecutivo, no son subalternos del gobierno y por tanto deben existir las garantías de la independencia judicial. Vamos a discutir democráticamente cada de esos puntos, pero yo sí le solicito al gobierno, en el marco de la democracia, en el marco de la preocupación de estos temas, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertir los debates en unos debates rápidos, porque este país requiere discusión democrática, deliberación. Yo he pedido que se hable constitucionalmente. La molestia, los reparos del fiscal general ocurrieron luego de una reunión con la bancada de cambio radical, donde se habló, donde se discutió los pormenores, los detalles de esos proyectos del gobierno nacional, el de humanización de las penas y el de sometimiento a la justicia. El fiscal allí también hizo duros reclamos porque en su criterio se ignoraron varios de los reparos, de los cuestionamientos que hizo la Fiscalía a esos proyectos. Nueve cuestionamientos en cada uno de esos proyectos. ¡Gracias!